¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a un nuevo video. Esta vez estamos en lo que es un posible fichaje de Darío Lescano. Un hombre que ha agarrado fuerza últimamente y lo vamos a ver ahora acá. Posiblemente llegue el cacique, no es nada seguro, es algo, es un, digamos, humo. Todavía en el momento que yo estoy grabando, porque muchos me criticaron por Castillo, si no me equivoco. Hasta el momento que estoy grabando este video, que es la madrugada, es humo todavía, es humo. Ok, vamos con la información personal de él. Darío Lescano, más conocido como Luisón, Motochorro, El Bairo, Amor de Ligero y mucho más. Nació en Asunción, Paraguay, un 30 de junio de 1990. Actualmente tiene 32 años. Como dijimos, su nacionalidad es paraguaya. Mide uno aproximadamente 1 metro 78. Su debut deportivo fue en el Deportivo Tirinense. Su club actual es el Juárez de México, el cual está en primera división. Es un delantero, ocupa actualmente la dorsal número 8. También ha estado en la selección paraguaya. Su debut en Paraguay en la selección fue un 13 de octubre del 2015. Con la dorsal 19, ha jugado 20 partidos y ha hecho 4 goles. Como les dije, su debut fue en Paraguay. Fue el 2007-2018 aproximadamente. Después se fue a Suiza a tres clubes. Al F. Will, al F. Trump y al FC Lucender. Algo así, si no me equivoco. Entre el 2018-2015 estuvo en Suiza. Después pasó por Alemania en el FC Ingolstadt 04. Si pronuncie mal, me lo dicen en los comentarios, por favor. Esto fue en el 2016-2019. Y actualmente, entre el 2019, está en el Juárez de México. Vamos con lo que le interesa a la gente. Las estadísticas. En el Tirense solamente tuvo un solo gol. En los equipos suizos, aproximadamente, marcó 35 goles. En los tres clubes que estuvo. Obviamente, estuvo bastantes años ahí. Y en Alemania, recientemente, marcó 4 goles. Hasta ahí, actualmente, ha marcado 58 goles. Más, ha jugado 30 partidos en el Juárez de México. Y ha marcado 14 goles. Actualmente, en su carrera, ha jugado 296 partidos. De los cuales, ha hecho 91 goles. 82 en clubes. Y 4 en la selección absoluta. Y 5 en la categoría inferiores. Más, hay que sumarle que la temporada 2022-2023 solamente ha marcado 3 goles. O 3 o 4 goles, si no me equivoco. ¿Por qué digo esto? Porque no hay mucha información sobre este jugador. La poca información que he intentado recabar es muy, pero muy poca. La pregunta que hago yo, y es seria. Con tan pocas y malas estadísticas. ¿Creen que llegue a Colo-Colo? Ustedes me la responden en comentarios. Antes de continuar, técnicamente, ya lo hemos hecho. No olvides suscribirte al canal, que es totalmente gratis. También hacerte miembro por 500 pesos. Y lo otro, ahora vamos a ver sus mejores jugadas. Que lo único que encontré, que fue hace 2 años. Estamos hablando 2021-2020. De las mejores jugadas de él. Y todo lo que puede hacer es un video de como 4 minutos. Así que como les dije, les vuelvo a reiterar. Hay muy poca información de este jugador. Y ahora sí, mayor dilación. Que comience esta reacción. Como siempre van a tener el canal de este muchacho. En lo que es la descripción. Que es Liga MX Skill. Vamos a ver como es este jugador Darío Lescano. Entonces, con las skills y mucho más. Por temas de copyright. Le silencio el volumen. Y después en producción le ponemos musiquita nomás. Bueno, vamos a verlo. Como ven, es bastante encarador. Ahí, uff, uff. La que se peló ahí. Uff, el travesaño. Vamos aquí. Aquí está jugando de rojo. Uff. Si la metía adentro, era golazo. Literalmente, era totalmente golazo. Pero bueno. Vamos a ver acá. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Qué golazo. Qué golazo. Ojo, en cara. En cara. Uy. Tú. A punto. A punto. Es va. Es va. A ver. Dispara. Fue golazo. Ahí voy a ver en la otra pantalla. Uy, no, no, no. Fue golazo. Este fue golazo. De primera. Qué golazo. Ankara. Ankara. Buen ardo. A ver, penales. Ojo acá. Bien pateado. Bien pateado, por lo menos. Ojo. Se la lleva, se la lleva. Vamos a ver si es que llega Colo Colo. Gustavo Quintero le puede, obviamente, sacar el máximo nivel a este muchacho, ¿no? Sería lo ideal. Sacarle el mejor nivel a este, como le sacamos a, o le sacaron a Costa también. Ojo. Upa. A todo esto le gusta el marquito nuevo que hay acá. El circular está bastante bueno. Por lo menos pateador de penales. Eso me deja un poquito tranquilo en este tema. No sé si ha pello friado en penales, pero me deja un poco más tranquilo. Igual se lleva bien el arquero, ¿no? Mira. Sí. Está donde tiene que estar. Eso es bueno. De un delantero. Está donde tiene que estar. This is good. This is good to be. This is good, man. Ojo. Ankara. Opa. Igual dio buen pase, ¿no? Ojo. Por la derecha. El centro. Opa. Encarador. Eso me gusta, que es encarador. Viene ahí, viene ahí. Me gusta porque es bastante encarador. Ojo. Está con una jineta. O es mi idea. O la... Es que se ve tan... No están en Full HD, entonces... No sé si están con una jineta o no. Creo que pareciera que sí o no. No, ahí no. Ahí celebrando. Está bien. Está bien. Está bien. Se parece la camiseta Newlands. Ahí está entonces, chicos. Lo que son las mejores jugadas. Así juega este muchacho. Y esperemos, si es que llega a Colo-Colo, que pueda ser de utilidad para el cuerpo técnico como es para Gustavo Quintero. Chicos, espero que les haya gustado esto. Si es así, ya saben, pueden regalar un like. Suscribirse al canal, que es totalmente gratis. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Bye, bye. Abrazo. De gol. Abrazo. Abrazo. Abrazo.